Bueno, estamos desde el canal de aguas de la quebrada Guarrus y el tanque de acelerador que lanza sus residuos livianos al río Cañaralejo. Hoy, miércoles 3 de julio de 94, los invitamos a la recocha del barrio Ortiz y no vive a partir de las 4 de la tarde allá en el Pascualito. Y así está pues el estado del tanque de acelerador y el río Cañaralejo que recibe todos estos residuos livianos debido a que en Cali no le hace mantenimiento acá y no volví a contratar, ya llevamos 7 meses sin que contraten a la persona que le hacía mantenimiento, al menos destapadas las rejillas para que estos residuos no pasaran directamente al río Cañaralejo. Pero bueno, así es la burocracia, así es en Cali, cada día los residuos llegan más costosos y no se ven las mejorías en el sistema del cantarillado, en el sistema de agua potable, en el sistema eléctrico. Así que es un caos esta empresa municipal, es que es una mina de oro, pero que la desangran cada administración que llega, tanto administración de ricos como administración de pobres, es la misma historia, es saquear lo público y dejan abandonado todos estos espacios. Y ahora que viene la famosa COS-16, aquí está pues la muestra de este. Este posiblemente no sea nada a comparación a otros canales de aguas residuales al oriente de la ciudad que está más contaminado, se impacta más al río Cauca. Este quebrado Aguarrus y la quebrado Indio impactan al río Cañaralejo, como ustedes pueden observar, estos residuos van a pasar directamente al río Cañaralejo, como ustedes lo ven allí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!